Normalmente nosotros en Latinoamérica tenemos una mala costumbre de pensar que a mayor hora de trabajo mayor es la producción y normalmente es totalmente lo contrario, se comprueba con los niveles europeos que duplican la productividad en la mitad del tiempo de los latinos. Las personas en las primeras horas es cuando más alerta está el cerebro y más abierto está para absorber información. Entonces normalmente las personas cuando se levantan y tienen malos hábitos por ejemplo ver las noticias o ver el celular a primera hora lo primero que hacen es cortar con esa posibilidad de creatividad. Lo que se dice es que te estás metiendo en la vida de otras personas entonces estás empezando en un plano reactivo y no en un plano productivo que es en el que tú planeas hacia donde tú quieres llegar. Para uno establecer tiene que bloquear el tiempo. Nosotros estipulamos vamos a ir al gimnasio de 6 a 8 y una vez nosotros lo tengamos organizado nuestra agenda se tiene que cumplir. Normalmente lo que uno tiene que hacer para que le sobre tiempo lo que le alcance es tener muy claras las prioridades que tiene que cumplir. Si tú comparas llevar a bañar al perro es mucho más fácil y lo vas a tachar de la lista pero a nivel de productividad y de resultados es cero. Normalmente nosotros en una jornada laboral necesitamos cierto tiempo para alcanzar un pico de concentración para poder empezar a realizar las tareas pero si nosotros tenemos distracciones constantes como el celular, una notificación hace que ese círculo se pierda y no tengamos esa concentración constante bajando los niveles de productividad muchísimo. Si tú sabes que vas a descansar de 10 a 10 y media con el café en ese momento es donde tú te distraes con las redes o con lo que necesites hacer que no tenga que ver con el trabajo. Normalmente a la hora de nosotros planear las metas, vemos las grandes metas y nos llama la atención el cuerpo fit, meternos al gimnasio un año pero nosotros no nos ponemos a ver en las pequeñas tareas porque son aburridas, son mundanas, son bastante canzonas pero son las que normalmente van marcando el día. Entonces el ver el gran proyecto y dividirlo en las pequeñas tareas para empezar a construir esa meta va a ser mucho más fácil que ver simplemente el proyecto. La clave está en establecer metas lo suficientemente grandes que sean un reto que te lleven día a día pero que esa meta una vez la logres tengas una meta más grande porque normalmente cuando una persona llega a esa meta normalmente es donde empieza un proceso de frustración donde vuelve a caer a una base. Lo vemos en atletas de alto rendimiento donde empiezan a buscar por ejemplo ser campeones del mundo y tú los ves hoy en día y son personas que simplemente pasan desapercibidas porque pierden ese porque ya llegaron a la cima y a partir de ahí no tenían algo más que los motivara. La primera clave de la frustración es un tema de motivación. Cuando uno hace lo que le gusta normalmente hay un aspecto que es la tensión. Una persona que tiene la tensión en algo que le gusta normalmente se motiva a hacer las cosas. Normalmente para uno no salirse de ese proyecto es una palabra muy clave que se llama disciplina. La disciplina se acompaña de un tema de constancia. La constancia viene acompañada con persistencia y la persistencia con perseverancia. Entonces es un tema de decisiones más que un tema de reactividad ambiental. Tú, digamos, una persona obesa en estos momentos es por una hamburguesa en ese momento que está obesa en este momento. Esa decisión cuando tienes la hamburguesa enfrente y decirle que no es lo que te va a permitir tomarte el vaso con agua que normalmente no te va a generar nada placentero en el momento, pero a lo largo es donde normalmente la gente ve esos resultados y se pregunta si fue un factor suerte, pero no, es un factor constancia, disciplina, perseverancia y persistencia. Gracias.